Los herbívoros constituyen una gran parte de la dieta de cualquier depredador en la naturaleza. Siempre deben estar alerta ante los depredadores hambrientos listos para emboscarlos. Únete a nosotros mientras observamos 15 momentos de depredadores cazando herbívoros. Leopardo contra Kudu En este video un leopardo macho acecha y derriba a un joven Kudu. El Kudu no esperaba el ataque. Así que no tuvo mucho tiempo para reaccionar y fue asesinado. El leopardo en este video trabaja arduamente para matar a un Kudu que está tendido en el suelo. Al principio pensé que el Kudu ya estaba muerto, pero parece que aún está vivo, por lo que el gran felino debe esforzarse por su almuerzo. El instinto de caza de un leopardo se activa cuando comienza a alimentarse de un Kudu recién matado mientras observa pasar a un pequeño jabalí. El leopardo mata al jabato y lo lleva consigo, probablemente regresando a su presa original. Un leopardo escudriña la zona y al ver a un guepardo acercarse al cadáver, corre inmediatamente hacia él para protegerlo. Mientras realizaban un safari matutino, los entusiastas de la vida silvestre estuvieron en el lugar correcto en el momento adecuado, ya que pudieron presenciar a un leopardo atrapar a un joven Kudu. El Kudu luchó duro, pero una vez que el felino hundió sus dientes en el cuello del animal, no hubo escapatoria. Se puede ver al gran felino llevando al Kudu a través del campo abierto. El animal parece haber sido parcialmente comido por el leopardo. Hiena contra Topi Una hiena del Masai Mara logró detectar a un ternero recién nacido de Topi en la sabana, pero con los padres cerca, la hiena aún así no dudó e hizo la presa. Depredadores como las hienas y los leones suelen estar atentos cuando la presa está a punto de dar a luz para obtener una presa fácil. Las hienas en el Masai Mara han aprendido a engañar a los Topis en la sabana, haciéndoles creer que están seguros antes de abalanzarse sobre ellos. Sentirse seguro es el mayor error que los Topis pueden cometer, y este paga con su vida. Este Topi está relajándose cuando una hiena se acerca sigilosamente, pero justo cuando la hiena se acerca, el Topi reacciona y trata de huir a toda velocidad. La hiena logra agarrar al Topi y derribarlo, y cuando llega el resto del grupo, el Topi necesita ayuda desesperadamente, pero no llega. Solo llegan más refuerzos para el enemigo y todo termina en segundos. Esta hiena solitaria se enfrenta a un gran Topi, pero esto no impedirá que el carroñero mate a su presa, especialmente después de que un amigo se una a la casa. Las hienas tienen una resistencia y resistencia increíbles, y estos dos no se detienen hasta que llega el resto del clan. Perros salvajes contra Antílope Cuando una manada de perros salvajes agarra y ataca a un Oryx más pequeño, llega un Oryx más grande para ayudar a la víctima. Pero no se queda cuando se da cuenta de que podría ser el siguiente. El Oryx más pequeño intenta refugiarse junto a un vehículo safari, pero los perros lo agarran y lo arrastran de vuelta al lugar donde lo devoran vivo. Este pequeño Antílope intenta escapar de las garras de un perro salvaje solitario, pero se está volviendo cada vez más difícil. Cuando aparece un segundo perro, sabes que el Antílope está llegando al final de su vida en la Tierra. Ahora es el momento de rezar unas cuantas veces más y esperarlo mejor. Cuando estos perros salvajes intentan atrapar a estos Clipspringers, los Clipspringers permanecen en su lugar porque es el único lugar donde están a salvo. Un movimiento en falso podría significar el fin para ellos. Los perros salvajes no son lo suficientemente habilidosos como para alcanzar a sus objetivos, así que deben esperar y tener paciencia hasta que los Clipspringers se muevan, lo cual dudo que hagan si tienen algo de inteligencia o simplemente abandonar la casa. Estos perros salvajes se encuentran cara a cara con un Antílope sable. Cuando los perros se acercan, el Antílope está listo para cargar con sus cuernos. Los perros están aprensivos y se acercan a esta casa con cuidado. Finalmente, los perros no se arriesgan y se alejan. Tigre contra Facóquero Hace cinco años, los tigres de la Reserva de Sariska, en India, fueron completamente exterminados por cazadores furtivos. Fue un gran revés en la guerra por salvar a esta especie preciada de la extinción, pero ahora los conservacionistas están contraatacando. Ver a un tigre cazando un jabalí es extremadamente raro, pero capturarlo en cámara es prácticamente imposible. La tigresa de este video lleva un collar, lo que significa que está siendo rastreada por los conservacionistas y les tiene una gran sorpresa, mientras acecha a un Facóquero. Según ellos, está tomando un gran riesgo, pero parece lista y cuando ataca, no falla. En una fresca y agradable mañana, una madre decidió dejar a sus cachorros a la sombra e ir en busca de comida. Después de encontrar a un par de Facóqueros ocupados comiendo cerca del agua, se acercó sigilosamente desde detrás de la hierba alta. Se dirigió al Facóquero que estaba más cerca de ella. Lamentablemente, el viento soplaba en dirección al Facóquero, y lo detectó rápidamente y escapó. Ella regresó de la nada e inmediatamente fue a por la presa. Era un Facóquero diferente esta vez, y la pobre criatura no tenía idea de que iba a ser maltratada tan cruelmente. Cuando este tigre decide probar suerte matando a un Facóquero en este video, puedes ver lo difícil que es. El Facóquero no quiere ceder y sigue resistiendo. Cazar Facóqueros no garantiza el éxito. Los tigres cazarán Facóqueros si es necesario, pero los Facóqueros no son una presa fácil de capturar. Así que si hay algo más atractivo en el menú, los tigres optarán por no cazar Facóqueros. En este video, un tigre ha dominado a un Facóquero y está dando los toques finales a la caza. Dragón de Komodo contra Cabra Las cabras son un alimento básico en la dieta de los dragones de Komodo. Y puedes ver cómo los dragones manejan a las cabras en este video. Es amor a primera vista para este dragón. Pero no creo que la cabra esté de acuerdo. El veneno potente del dragón de Komodo es letal para la presa, provocando una rápida caída de la presión arterial que la lleva al shock. Al mismo tiempo, el veneno evita que la sangre de la víctima coagule, provocando que se desangre hasta morir. El descubrimiento muestra que muchos más lagartos de lo que se pensaba anteriormente, pueden tener veneno similar al de las serpientes. Una cabra que fue mordida anteriormente, intentó escapar subiendo una colina. Pero el dragón de Komodo detectó la dirección del olor de la sangre de la cabra y la siguió, hasta que finalmente la cabra, que ya no tenía fuerzas para correr, se tendió en el suelo, muriendo. Y cuando el dragón la encontró, la devoró en un abrir y cerrar de ojos. No estoy seguro de si esta cabra sintió algo cuando el dragón la atacó por primera vez, pero vaya que hizo un trabajo en el pobre animal. Quiero decir, el animal está aplastado y desmembrado, mientras el reptil grande y mortal lo traga entero. Este video muestra la habilidad y velocidad del dragón de Komodo para atacar a las cabras en las montañas. El dragón de Komodo corre a través de un espacio en la hierba alta y se encuentra de inmediato con la pobre cabra. La velocidad del dragón de Komodo toma por sorpresa a la cabra y el dragón la ataca de inmediato, paralizándola. Es entonces cuando comienza el festín y el dragón con un amigo disfrutan de su comida. Los dragones de Komodo son depredadores tope, por lo tanto, son bestias absolutas. Todo en ellos, desde su mordida hasta su longitud, hasta sus patas, los hace cazadores excepcionales. Puede que te estés preguntando si podrías superar a un dragón de Komodo. Después de todo, ¿qué tan rápidos son los dragones de Komodo? Un dragón de Komodo puede alcanzar velocidades de hasta 13 millas por hora. Sin embargo, el dragón de Komodo solo puede mantener esa velocidad durante unos cientos de pies. Como resultado, el modo principal de ataque del dragón de Komodo es un asalto por emboscada. Teóricamente, un humano rápido podría superar a un dragón de Komodo. Aunque el dragón de Komodo parece tener patas pequeñas, puede correr extremadamente rápido. Su velocidad se utiliza principalmente para aprovechar a su presa, mientras está en la zona de ataque, en lugar de perseguir presas o moverse de un lugar a otro. Los dragones de Komodo comerán cualquier cosa, y las cabras son parte de su menú, como puedes ver en este video, donde un Komodo puede verse llevando una cabra en su boca. Lo particular de las cabras que viven en la isla de Komodo, ataque de hipopótamo a Ñu. Los hipopótamos no necesariamente esperan a que los Ñus crucen los ríos para atacarlos, de la misma manera que lo hacen los cocodrilos. Atacan a los Ñus porque los consideran intrusos que están invadiendo su territorio. El Ñu en este video se encuentra en un pequeño pozo de agua con un hipopótamo solitario, y el hipopótamo no está contento, así que persigue al Ñu y lo ataca. Incluso cuando el Ñu intenta salir del pozo de agua, el hipopótamo se aferra a él y lo remata. Lo que estás viendo está sucediendo realmente. No solo el hipopótamo en este video está comiendo carne, sino que está sentado a la mesa con un grupo de leones. Creo que los leones están tan sorprendidos de ver al herbívoro comiendo carne que no se molestan en atacarlo. Los hipopótamos han sido conocidos por intervenir cuando los cocodrilos se acercan demasiado, por lo tanto, con frecuencia ayudan a la presa en apuros. No está claro si los hipopótamos intentan salvar a los animales en apuros intencionalmente, pero ¿a quién le importa? Si la víctima puede escapar de las garras de estos cocodrilos, la razón no es tan importante. Los cocodrilos intentan consumir a un Ñu que lucha por su vida. Komodo caza venado Este pobre ciervo estaba tratando de disfrutar de un día en la playa cuando un dragón de Komodo le dijo al ciervo que tenía un Fujiwuchi para vender, pero resultó ser una mentira y el ciervo fue emboscado por el dragón. El ciervo se refugió bajo un muelle, pero eso hizo muy poco para disuadir al dragón de comérselo vivo. Los dragones de Komodo cazan y comen presas de manera similar a los perros salvajes y las hienas, lo que significa que no se molestan en matar al animal antes de empezar a alimentarse. Este dragón se ve arrancando carne del cuerpo del ciervo, mientras el animal soporta todo el dolor que conlleva, hasta que se desmaya y muere. Este video es bastante intenso, ya que un ciervo intenta escapar de un dragón que ya ha mordido al animal. El ciervo, valiente, logra huir, pero solo por un momento, hasta que el dragón lo alcanza y lo remata. Leopardo contra Ñu La técnica de caza del leopardo es emboscar a su presa o acecharla. En ambos casos, intenta acercarse lo más posible a su objetivo. Luego realiza una carga breve y explosiva, saltando sobre su presa y acabándola con una mordida en el cuello. En esta ocasión, el leopardo preparó una emboscada frente a su presa y saltó para atraparla. Cuando la manada entra en pánico y comienza a correr porque siente la presencia de un leopardo, un Ñu es seleccionado y perseguido en terreno muy accidentado, siendo atrapado por el gran felino. Aunque intenta defenderse del felino, el leopardo se aferra a él sin soltarlo, pero el Ñu aún está de pie al final del video. Este leopardo hace un sólido intento de derribar a un Ñu, a pesar de que es grande y fuerte. El leopardo sostiene al Ñu por el cuello y finalmente lo derriba. Puedes ver cómo el leopardo se estabiliza todo el tiempo, la mayor parte del tiempo pateando las patas del Ñu. Es un impresionante despliegue de poder. Mientras disfrutaban de un safari por la tarde en Pilanesberg, los huéspedes tuvieron la suerte de presenciar esta fantástica y rara visión de un leopardo cazando un Ñu. Mientras comía, observaba el área y recuperaba el aliento al mismo tiempo, los leopardos han perfeccionado el arte de la emboscada, dejando el menor tiempo posible para que la presa reaccione a la amenaza inminente que representa su presencia, hiena contra gacela. En este video se puede ver a una hiena persiguiendo gacelas, y aunque parece que no va a atrapar ninguna debido a su velocidad, al final del video se puede ver a la hiena con una pequeña gacela en la boca. Esta hiena está persiguiendo a una pequeña cría de gacela, y aunque la hiena es lenta, finalmente alcanza a la gacela y la mata fácilmente. Decide comerla allí mismo en el lugar, sin tiempo para estar cómodo, solo comer y buscar más comida. Después de que un guepardo derriba a una gacela, llega una hiena para robarle la presa al guepardo. El guepardo se aleja lentamente y deja que la hiena se haga cargo sin problema, pero la hiena está molesta de que el guepardo se quede cerca, así que deja la gacela en el suelo y persigue al guepardo. El único problema es que la gacela todavía está viva, así que en cuanto ve que la hiena se aleja, se levanta y se va. Al final, ni el guepardo ni la hiena logran comer, pero la hiena es la única responsable de este desastre de caza. Perros salvajes contra kudú En este video, un majestuoso kudú utiliza un pozo de agua como forma de defensa, porque es mucho más difícil para estos perros salvajes derribar a un animal tan grande en el agua. El kudú incluso embiste a uno de los valientes perros, pero permanece en el agua, lo que obliga a los perros a esperar. El kudú es un enorme antílope que se asemeja a un reno, y a los perros salvajes les gusta comerlo. En este video, estos perros salvajes tiran de este kudú al costado del camino, y aunque el kudú es bastante grande e intenta patadas con sus patas, los perros son tenaces y logran derribarlo y comenzar a desentrañarlo vivo. Los perros muerden al animal ferocemente, y no hay nada que el kudú pueda hacer. En este video, dos perros salvajes se unen para derribar a una hembra kudú, mientras se los ve cavando en la parte trasera del animal. Pero el kudú se sostiene y aún está de pie cuando termina el video. Los perros salvajes persiguen y capturan a una hembra kudú. Vale la pena señalar que hay algo de violencia en este video, pero el kudú está en shock, así que no debería ser demasiado perturbador. Pero preferiría estar donde estoy ahora mismo que donde está el kudú, si entiendes a lo que me refiero. Este método de caza, el que los perros salvajes agotan a su presa corriendo a una velocidad constante de 55 a 60 kilómetros por hora durante 3 a 5 kilómetros, es extremadamente efectivo porque el animal está exhausto y tiene muy poca energía para luchar o huir una vez que se acercan a él. Esto permite a los perros salvajes tiempo suficiente para morder e injuriar a su presa antes de despedazarla y devorarla. León ataque hiena. Los leones y las hienas se odian entre sí porque compiten por la misma comida en los mismos territorios. En este video, los leones y las hienas están peleando por comida. Y si las hienas superan el número a los leones, que suele ser el caso, porque las risas pueden tener hasta 100 miembros o más, mientras que las manadas de leones suelen tener entre 10 y 30. Sin embargo, cuando llega un león macho, el juego cambia y las hienas comienzan lentamente a huir y el león reclama la carroña para sí mismo. Unos pocos leones son superados y abrumados cuando deben luchar contra un gran clan de hienas por una carroña. Solo las hienas moteadas tienen un llamado que suena como si estuvieran riendo. Hacen ese sonido cuando están emocionadas, nerviosas o cuando intentan intimidar a otro depredador. En este video, las risas aulladoras del clan de hienas lograron ahuyentar a algunas leonas. Un león macho ha dejado casi muerta a una hiena gravemente herida cuando el clan viene al rescate. El macho deja la hiena mutilada en el suelo para desafiar a la risa. Y cuando ninguna de las hienas intenta atacarlo, él acaba con su amigo. Es entonces cuando las hienas intentan morderlo y lo rodean, pero solo dura unos segundos antes de que se den cuenta de que su amigo está muerto. Y ya no vale la pena el riesgo. Una hiena fue perseguida por una leona y un león macho en el Parque Nacional Kruger. Y cuando el león macho finalmente la derriba al suelo, rompe la médula espinal de la hiena. Las hienas y los leones son enemigos mortales y siempre tratarán de matarse entre sí cada vez que tengan la oportunidad. Los leones y las hienas moteadas ocupan el mismo nicho ecológico donde coexisten. Una revisión de datos en varios estudios indica una superposición dietética del 58.6%. Por lo general, los leones ignoran a las hienas moteadas, a menos que estén en una presa o estén siendo molestados por ellas. Sin embargo, los leones pueden matar hienas, aunque rara vez devoran a los competidores después de matarlos. Cuando son atacidas por leones o perros, las hienas rayadas y marrones simularán la muerte. Que la hiena moteada se defenderá ferozmente. Si no quieres que tu salón de recepciones parezca un campo de batalla, no invites a leones y hienas a la misma boda. Leopardo contra impala Un leopardo salta sobre una impala e intenta acabar con ella cuando ocurre mucho tumbo. El leopardo tiene dificultades para neutralizar a la impala, ya que es bastante grande. El leopardo puede estar en peligro si no realiza la matanza de inmediato. Un sigiloso leopardo embosca a una impala y la atrapa. El gran felino neutraliza a su presa y la estrangula hasta la muerte sin problema. Una vez en su agarre, el gran felino buscará un árbol para trepar, de modo que pueda consumir su presa sin que piratas intenten robarla. El leopardo en este video ya tiene agarrada a esta impala, mientras estrangula lentamente al animal hasta la muerte. Una vez que mata a la impala, comienza a acabar de inmediato, en lugar de llevarla a un árbol. Supongo que el gran felino piensa que el animal es demasiado pesado para llevarlo a un árbol, aunque he visto leopardos llevar cebras allí en el pasado. El leopardo es un maestro de la emboscada, y aunque este leopardo realiza la matanza, nada es seguro. Que las hienas hambrientas oyen los gritos de dolor emitidos por la impala, así que irán en busca del animal. Y si encuentran al leopardo y la impala muerta, intentarán arrebatársela al gran felino. De ahí la razón por la cual los leopardos trepan a los árboles para comer a sus presas. Este leopardo embosca a una impala en campo abierto. Es un golpe quirúrgico. Desafortunadamente, el gran felino pierde la presa más tarde ante una manada de leones y algunas hienas. Nunca es fácil para el más pequeño de los grandes felinos lograr tales matanzas, pero de alguna manera, usualmente logra hacer el trabajo. A pesar de su reputación como carroñeras, las hienas son cazadoras formidables. Cuando se trata de cazar una presa, son tenaces y eficientes, y trabajan bien juntas. Incluso una manada de leones encuentra difícil enfrentarse al búfalo del cabo. ¿Qué crees que sucede cuando una risa de hienas decide enfrentarse a la bestia monstruosa? Observa cómo apuntan sistemáticamente a las partes privadas de este búfalo. Probablemente esté viejo y enfermo. De lo contrario, el búfalo sería mucho más desafiante. Como puedes ver, estratégicamente muerden las regiones privadas del búfalo para derribarlo y matarlo. En este video, casi una cría de búfalo es comida por una hiena. Pero la madre de la cría no está demasiado lejos y logra regresar justo a tiempo para salvar a su cría. Este clan de hienas derriba a un búfalo masivo y comienza a comerlo vivo. Simplemente comen y comen hasta que el búfalo muere. Pero las hienas nunca intentan matarlo. El búfalo incluso logra levantarse, pero ya está herido y apenas puede caminar debido al daño infligido por las hienas. Es muy difícil de ver, pero supongo que así es la naturaleza de las hienas. En este video, una cría joven de búfalo se convierte en víctima de algunas hienas. Capturar y comer a esta cría joven probablemente sea una de las cosas más fáciles para los carroñeros. La forma en que una de las hienas desgarra la carne de la cría, mientras aún está viva, es difícil de ver para nosotros. Pero así es como las hienas comen. Las hienas son conocidas como los médicos de la sabana porque pueden detectar fácilmente a un animal enfermo de una manada. Durante esta observación, el búfalo fue seleccionado por la hiena médico. Perro salvaje contra Tsesebe. El sasabí, también conocido como el Tsesebe común, es un pariente cercano del Bontebock. Tiene una apariencia cómica, con hombros altos e inclinados que caen hacia una grupa pequeña que no parece ser particularmente robusta. ¿Y sabes qué? El Tsesebe común es un favorito de los perros salvajes que disfrutan de una buena rutina de pie de vez en cuando, especialmente cuando están disfrutando de la última risa. El espectáculo no continuó mucho en este video, ya que los perros tiraban en direcciones diferentes, devorando cada pedazo de carne que podían. El dolor del animal debe ser insoportable, pero supongo que a los perros no parece importarles, porque están comiendo. Otro Tsesebe es inmediatamente aprendido y aprende de qué se trata realmente los perros salvajes. No hay nada que pueda hacer, por más que lo intente. Imagina nacer en un mundo donde te arrojan en el arbusto y casi todos te ven como comida o competencia. Otro Tsesebe es agarrado y despedazado en pedazos en este video. Cuando los perros salvajes apuntan a la presa, rara vez fallan. Jaguar caza capibara. Un jaguar persigue a una capibara en la playa. Y para el gran felino, agarrarla es pan comido, por decirlo menos. La capibara intenta zafarse de la boca del felino, pero es imposible. Un jaguar acecha a una capibara que nada, y cuando siente que es el momento adecuado, salta sobre el enorme roedor y lo mata, para luego arrastrarlo fuera del pantano. Después de acechar y matar a una capibara, el roedor más grande del mundo, se ve a un jaguar llevando al roedor muerto por la orilla del río. Los jaguares en el pantanal, en Brasil, se alimentan principalmente de caimanes y cocodrilos, pero de vez en cuando atrapan capibaras. En este increíble video, las capibaras estaban demasiado cerca del jaguar para que ella resistiera. Y acertó en el momento justo. La capibara hizo una loca carrera hacia el río, pero al final no logró escapar. Después de ver estos videos, queda claro que la vida en la naturaleza para los herbívoros no es pan comido. ¿Cuál fue tu favorito? Cuéntanos en los comentarios abajo. Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste este video, por favor, danos un like y déjanos saber en los comentarios qué opinas. Visita nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por vernos y hasta la próxima.